Yo transmito mentalmente y yo le transmití a la gente todos mis conocimientos pero a la vez de independizarme las manos y entonces yo le transmitía todos esos movimientos a los alumnos a los usuarios, a todo el mundo dos horas diarias estudio dos horas diarias y estudio lento, no rápido porque una de las cosas que yo le enseño a todos mis alumnos que la técnica viene sola hay que estudiar lento no rápido tú vas a hacer un movimiento tienes que hacerlo con las manos expresar todos los movimientos no es erigosa no es erigosa hay que hablar hay que hablar